Con un disparo de cohetes el sábado a las 8 de la mañana dan comienzo los festejos del barrio de Santa Catalina. Van a tener continuidad por la tarde con una actividad deportiva, campeonato de petanca en el parque de Santa Catalina con grandes premios. A las 11 y media de la noche y en el salón social del barrio, elección y coronación de la reina y damas de honor de este año, siendo aspirantes tres jóvenes, Andrea Pastor Vigueras, Isa Linares García y Ángela Rubir Amico. El acto estará presentado un año más por Emilio Galeana y Margarita Pérez y la velada será amenizada por el artista local Pepito El Pera. Para el domingo, día de la cueva, a las 10 de la mañana, misa en la ermita de Santa Catalina. Al finalizar, pregón, a cargo de doña Antonia Rico Ibáñez, hija de Charlotte. A continuación, el primer traslado de la imagen, acompañada de la reina y damas, banda de tambores y cornetas del barrio, autoridades, comisión de fiestas y público en general, hasta llegar, como es tradicional, a la cueva de doña Consuelo Pérez Sánchez, en el número 24 de la calle Cuevas. A las 2 de la tarde estará lista y preparada la gran paella gigante para todos los asistentes, como no, en el parque de Santa Catalina. Y a las 5 de la tarde, y en el salón social, teatro infantil de Títeres, con Kika, la ratita trabajadora, a cargo del grupo La Máquina Microteatro, subvencionado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo.